Si los analiza Juan Roberto Pirguet. Muchísimas gracias Adrián. El pitazo de Orlando Quintana. Y la primera, insinuación a través de Arteaga. Lo más destacado. Se agreda en lo que significa la tercera fase de la Copa Simón Bolívar. Llegada de Arteaga, el centro. Y ya manifiesta seguridad Rodríguez en la portería del dueño de casa. Otra vez ya tiene la participación. Slater, Arroyo, el colombiano. Pero viene la respuesta de Depote. Aquí está. Dos tiempos. Y muy bien en el cruce. Achicando el ángulo. El portero argentino que le dijo no a las protecciones del dueño de casa. Lo de Gómez. El ingreso del 21, Josué Vázquez. Que comienza a meterse. Y le va dando una lucidez en la llegada al dueño de casa. El tiro de esquina. El tiro libre. La pelota que buscaba el ingreso. Pero no llegaba. Aceituno. Acá está. El centro. Le quedó un poquito elevado. El esférico. Otra vez García Ágreda que comienza a tener un poquito más de presión. Y cuando Josué Vázquez comienza a tener la presencia y dominio del esférico. Comienza a tener mayor llegada. Otra vez Aceituno. Pero Depote le va ganando. Aquí está el centro. Y muy bien en el fútbol aéreo. El portero. El portero. Gómez. Aceituno. El remate. Con fuerza. Pero no tiene la dirección necesaria. Llegaba. Buscaba. Trataba. Pero no existiría. Sario. Que viene a ser el remate con dirección. En esta oportunidad Henry Herminio Guzmán. Otra vez. Y ahora se va Sánchez al centro. Lo de Guzmán. El remate. Las piernas de la gente de Mojo Coya. Y el rechazo final. Para por supuesto dejar el peligro en la línea defensiva. Aquí está. No hay. ¿Qué le faltaba dirección? Va al ataque. Otra vez el dueño de casa. La claridad de Guzmán. Buscando el intento filtrado del pase en profundidad. Pero la rapidez de piernas de depósito. Con el 0 a 0 entre García Ágreda y Mojo. Los arbores. En el nacimiento. De los segundos 45 minutos. El centro de Arroyo. Y qué bien que aparece. Adalida Aceituno. Qué caupastría. Con solvencia. Y con eso que significa. El olfato goleador. Con el testazo. Con el parietal derecho. Para desviar el balón. Y hacer estéril cualquier reacción. De Depote. Era el 1 a 0. Así. Ya. Ya Paco. Aquí está. El remate. Queriendo sorprender. A Depote. Quedó. La falta cometida. Ahí en la media luna. El ingreso fuerte. Con todo se va. El número 2. Viro contra la humanidad de Josué Vázquez. Que cuando digo. Seguía. Con capacidad. Una solvencia total para la ejecución. En el tiro libre. Lejos. Sin reacción. Al cuadro tarijeño. De ir logrando. Qué asistencia de lujo. Es gol de Arroyo. Gol de Arroyo. El rebote. Le va a quedar todo a Vázquez. 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 Tirás el Arroyo. 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 Dió en un hombre. Y la sacan como pueden. No se puede creer. Pero la asistencia. Perde la gran oportunidad. Majocoya. A través de lo que viene a ser. La salida en el centro. Ahí está. Pivotea bien Pariani. No puede darle de lleno. Y aquí hay dudas. Torno a lo de Gómez sobre Pinedo. Uy. Y el arquero. No. La manito. Parcialmente la victoria. Otra vez Arroyo. El rebote. En dos oportunidades. Y no podía llegar el tercero del dueño de casa. Aquí está. El intento. El desvío. Del portero. Y era García Ágreda. Que buscaba. No puede acertar para descontar en el resultado. Aquí está. En dos oportunidades. Y la reacción oportuna de Rodríguez. Viene el arquero porque iba muy bien direccionada. Acaba más. Otra vez el centro. El cabezazo. Y mejor deporte. Sí. García Ágreda buscando. Intentando aumentar. Y se va a ir cerrando el compromiso. En estos primeros 90 minutos. Estamos con Adalit Aceituno. Figurativo del partido. Un partido bastante intenso. ¿Qué sensación te deja? Bien. Bueno. Contento. La verdad creo que. Un partido duro. La verdad nos complicaban bastante. Pero bueno. Creo que pudimos hacer nuestro fútbol. Y bueno. Nos vamos contentos con la victoria. ¿A quién dedicas este partido? Bueno. Creo que a mi familia. A mi esposa. A mi hijita. Que siempre son los que me apoyan. Y siempre están en la buena y en la mala. Creo que. Un saludo para ellos. Y para toda la hinchada que nos viene a alentar siempre. Felicidades Adalit por ser figurativo. Bueno. Muchas gracias. Gracias.